Muy bien, estamos trabajando todo el grupo que estamos en la subcomisión. Si Dios quiere, este viernes vamos a hacer el sorteo para darle comienzo el día lunes. Como todos los años, este comercial se juega durante la semana, de lunes a viernes. Va a ser un campeonato por pareja que se va a jugar. Así que ya tenemos varias casas comerciales que nos están acompañando y los jugadores todos que se están anotando, ¿viste? Porque como es comercial, lo paga la casa comercial. Y el jugador que va a participar no se le cobra la inscripción. ¿Cuántos partidos se van a disputar por noche? Va a ser dos partidos en cada cancha. En la cancha 1 y en la cancha 2. Así que van a ser cuatro partidos. Se van a jugar a 15 tantos y a eliminación directa. ¿Defensores sigue participando en distintos torneos en nuestra región, en provincias vecinas? Sí, mira, estuvimos la semana pasada hablando con el amigo El Quique Rébora. Porque como estamos saliendo a varias provincias, siempre nos preguntan por el amigo Pedro Suárez que falleció ahora el 3 de noviembre, va a ser el año. Así que queremos para marzo hacerle conjuntamente con la Municipalidad de Villa La Rosa, hacerle un homenaje al amigo Pedro Suárez y va a ser que también cae justo el aniversario del Club Defensores. Así que si Dios quiere, para fines de marzo vamos a hacer el Campeonato Interprovincial que ya hemos hecho en varias oportunidades. Y para poder realizar ese campeonato hay que salir. Hace 15 días estuvimos en el Club de Olivo de La Rioja. Y este fin de semana estuvimos en San Juan. Tuvimos dos equipos del Club Defensores, estuvieron allá. Y ahora para el mes que viene vamos a viajar a Mendoza también para participar allá. Por supuesto, todo esto gracias al apoyo de la Municipalidad que siempre colabora para que se pueda hacer realidad todas estas cosas. Ibar, manifestaste que son muchas las casas de comercio que nos están apoyando para este torneo que comienza el próximo lunes. ¿Podés mencionar algunas de ellas? Mira, ya que te quiero agradecer porque sin estas casas comerciales sería imposible que se pueda hacer realidad este campeonato. Por supuesto que lo acompaña la Municipalidad de Villa Dolores, la Cooperativa Sendo, EINAT, Mueblería Pereira, Estudio Contable Lobagnini, Seguro URI, AR Producciones, Casa Balbi, Supermercado Romero, Aradontaco, Tacoma, Corralondo Cipriano, López Hermano, Morales Electricidad, Pinturería Villa Dolores, Gomería Quintero, Sancha Mezcuá, Despensa Helio Gómez, Romero Construcción, Carnicería Guzmán, Construcciones Moreta, Carnicería Brito, Mercadito Don Juan, Calzado Silvana, Estudio Contable Escudero, Lubricentos Tuerca, Corralón Crecer de Villa La Rosa, Lozada Materiales de Construcción, Patronal Seguro y Despensa Doña Anely. Esas son las casas que hay para ahora, pero como hasta el día viernes se va a hacer el sorteo, yo creo que va a llegar a algunas 50 casas que nos van a acompañar. ¿Y el nivel por supuesto bueno? Porque hay buenos bochófilos en nuestra ciudad y en nuestra zona. Sí, en este campeonato ya tenemos jugadores de Mina Clavero, hasta La Rosa, Los Ríos, por supuesto acá Villa Dolores, todos los mejorcitos de acá en la zona que nos van a acompañar, van a estar presentes, la gente de San José también de todos lados. ¿Para ver estos partidos a las distintas noches hay que pagar entrada, hay servicio de cantina? No, mira, en la bocha no se cobra entrada, así que los invito a todos los amigos, ya vienen noches lindas que pueden ir a acompañarlos, a saborear un rico choripán, una gaseosa, y pueden pasar un rato lindo ahí. Y por supuesto el club nuestro es el único club que tiene la cancha sintética, que pueden apreciar ahí en la bocha, tenemos una cancha sintética y una cancha en el piso de tierra. Ibar, vamos a estar pendientes de cómo se desarrolla este torneo, vamos a esperar los resultados para darlos a conocer, y por supuesto suerte. No, al contrario, mira, quiero agradecerte vos siempre lo que haces por todo el deporte, y en especial por la bocha que siempre nos acompaña. ¡Gracias!